Siempre me llamo a mi hijo, papá, ¿cómo estás? Este lunes fueron enterrados los restos del bombero aeronáutico sanmartinense Ángel Torres, de 44 años de edad, quien falleció luego del trágico accidente sucedido el viernes 18 del presente en la pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez, cuando dos unidades de los hombres de rojo realizaban una maniobra preparada. Fue en esas circunstancias que fueron impactados por el ala de un avión de la empresa Latam, que despegaba con destino a Juliaca. Dos bomberos murieron en el acto y un tercero lucha por su vida. Sus compañeros y familiares lo acompañaron hasta su última morada en el cementerio San Pedro, donde son enterrados los héroes sin capa. Los bomberos le brindaron honores. Minutos antes se realizó una misa y al finalizar esta ceremonia religiosa, los miembros del Cuerpo de Bomberos de Garibaldi 6 le colocaron en todo este, en su ataúd, en la parte de arriba, las medallas, estas medallas que utilizan los integrantes de este cuerpo de bomberos, se lo colocaron en el féretro en señal de que lo continuarán acompañando. Este fue uno de los gestos que se ha realizado. Además, justamente ya cuando se empezó a enterrar el cuerpo del capitán, se lanzaron unos globos blancos y un globo con una letra A por parte de su familia. En este momento ya se ha retirado la familia y quedan algunos miembros de la compañía de bomberos, quienes no solamente han sido de la bomba Garibaldi, sino también hemos visto de La Victoria y de otros distritos que han venido a acompañar a esta ceremonia. Finalmente, su hermano, quien es parte de la policía, se despidió del capitán con la manera característica con la que piden permiso justamente los miembros de la Policía Nacional. Sin lugar a dudas, la familia del experimentado profesional resultó muy afectada. Su padre, don Ángel Torres, se mostró muy dolido por lo que sucedió. Pero relató que vio por la televisión la noticia de lo que había sucedido y minutos después se enteraba que su hijo se encontraba entre los fallecidos. Hace una semana, mi hijo estaba dando instrucción en la base de los bomberos en Satipo y hace cinco días me llamó de acá de Lima diciendo Papá, ya estoy de regreso, nada más. Nos despedimos hasta que este accidente se llevó a mi hijo, añadió Ángel Torres. Indicó que su hijo siempre deseó ser enterrado en Chorrillos, distrito en el que nació y vivió durante muchos años. Razón por la cual llegó a Lima para cumplir con su último deseo. Era un hijo muy bueno, tranquilo, no tenía vicios. Se dedicó netamente a su trabajo, cumplidor en su trabajo. Venía, exportáneamente no, venía a veces cuatro días, cinco días, regresaba. Pero siempre estamos en comunicación, siempre me llamaba mi hijo, Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Bien, hijo, estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Le decía, bien, papá. Y como le vuelvo a decir, últimamente estaba en Satipo, dando instrucciones ahí a la base de los bomberos. Y de Lima me llamó, papá, ya estoy acá en Lima, ya estoy nuevamente en mi trabajo, en mi chamba. Te voy a visitar, papá, de repente en Navidad o Año Nuevo, o si no para mi cumpleaños. Él iba a cumplir ya 45 años el 31 de enero del 2023. Yo me sentí orgulloso, estoy orgulloso de mi hijo y seguiré siendo orgulloso porque él ha dado su vida. En todos los momentos ha dado su vida en bien de la sociedad, en bien de la comunidad. De eso soy orgulloso. Era un muchacho muy sano. Muy leal y muy cumplidor en su trabajo. Ha apoyado a gente de poca economía. Eso era mi hijo. Y ahora, por su ausencia, llora mi corazón. Lloro como padre porque sé cómo ha sido mi hijo. Ha sido un hombre noble, estudioso, trabajador, cumplidor. Expresó. Orgulloso de su satisfacción lo que ha hecho mi hijo. Se puede decir, en su trabajo, ha encontrado esta situación. Como digo, rogándole a Dios que lo recibe en el cielo. Ha sido un muchacho servidor. Tenía amigos por todos lados. Cuando él podía, apoyaba económicamente también. Tenía muchos amigos a veces. Mi hijo era el sostén de muchos amigos. Les daba su propina. Era un muchacho muy bueno. Por eso en el barrio donde vivimos en Lima, por los cedros. Todos, todos están llorando. Lloran su partida. Ayer no se han llamado. Todos sus amigos. Era bien amiguero. Bien suelto mi hijo. Le pedían favores. No decían no. No es que... Sí, ya. ¿Qué es esto? Así era mi hijo. Alegre. Sonriente. Un muchacho, como digo yo. No lo puedo juzgar a Dios, ¿no? Dios sabe lo que hace. Estoy triste, como digo yo. Don Ángel Torres dijo que él era policía y fue trasladado a la localidad de Tingo de Zapozoa. Su hijo aprendió a caminar. Estudió para mecánico automotriz. Luego ingresó a la compañía de bomberos. Acá yo soy policía cuando era todavía en actividad. Me vine cambiado de Lima acá a la selva y me mandaron a trabajar en Tingo de Bonaza. Ahí hemos estado tres años. Ahí aprendió a caminar mi hijo. Nacido de traje. Y después ya como a seis, siete años regresamos nuevamente a Lima. Nos fuimos a Tacna. Allá los llevé. Ahí terminaron sus estudios, sus secundarios. Acá como mi hijo, el mayor. Mi hijo, el filado también. Y este mi hijo también ha terminado su secundario. Todos han terminado secundarios. Pero mi hijo se ha dedicado netamente a la actividad de bomberos. Y usted decía él de niño, ¿quería hacer esto? ¿Eso deseaba? ¿O de cómo se le nació entrar ahí? Él nunca me ha dicho que quería hacer, no. Cuando terminó su cenate, es mecánico, automotriz. Después, después un tiempo, papá, voy a ingresar, voy a dar examen para ingresar a bomberos, porque ahí les da un examen bien estricto, ¿no? A ver, bueno, hijo, tú en Lima, Lima, en Lima, en Lima. A ver, hijo, le digo, pues, y un poco tiempo, una semana. Y yo le digo, ¿cómo es? Ya papá ingresé, me dice. Pucha, el examen ha sido así, así, así. Y se ha ido haciendo querer. Tiene muchos amigos en los bomberos. Últimamente ascendió a capitán, capitán bomberil, era teniente. El destacado bombero fue despedido entre el reconocimiento de sus compañeros y el cariño de su familia.